¡Hola! ¿Qué tal amigos? Te doy la bienvenida a este segundo día del reto de los 7 días de yoga y centros energéticos. Hola amigos, estoy súper contenta hoy. Bueno, no sólo porque hoy nos toca el segundo chakra que tiene que ver mucho, mucho con el disfrute, con el placer de estar vivos, con el gusto que le ponemos a todas las cosas que hacemos, a nuestra vida en general. Pero bueno, ya les voy a hablar un poquito acerca de esto. Estoy contenta porque por fin pude conseguir un buen micrófono para mis videos. Ustedes, no sé si se dieron cuenta, los primeros videos yo los grababa con micrófono y hablando todo el tiempo durante el video y luego se me dañó mi grabadora y tuve que poner la voz encima de los videos. Y bueno, también es lindo, ¿no? Se me hace que es menos trabajoso, pero yo realmente quiero poder decir todo lo que siento expresar en ese momento acerca de alineación, cómo conectarnos mejor con la postura, cómo respirar, ¿no? A qué cositas hay que poner atención durante la práctica. Y bueno, estoy súper contenta porque hoy pude hacerlo con este nuevo micrófono. Así que cuéntenme si les gusta, si les parece mejor así. Y bueno, vamos a entrar al tema. Hoy nos toca el segundo chakra, Swadhisthana. Este chakra está relacionado, como ya les comenté, con el placer. El placer que nosotros nos permitimos sentir al hacer las cosas que hacemos, nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestros momentos de ocio, el placer de estar vivos, ¿no? El otro día estaba viendo un video muy interesante acerca de cómo a lo largo de los años la iglesia ha reprimido este placer, este gozo, que es un derecho del ser humano poder sentir, ¿no? Y que le ha metido mucha culpa. Culpa al placer, ¿no? Como si fuera algo pecaminoso. Entonces, esto es algo a nivel inconsciente. Muy, 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 muy inconsciente. Pero si alumbramos un poquito más a este aspecto del gozo, del placer, del disfrute, vamos a ver que hay mucho, mucho juicio. Hay mucho juicio. Y esos juicios muchas veces no son nuestros, son impuestos. Entonces, es momento de liberarnos de todos esos juicios que nos dicen que tenemos que sacrificarnos muchísimo para ser felices, que tenemos que luchar muchísimo para ser felices, que si nos llega algo fácil es porque lo hicimos mal o porque no nos lo merecemos, ¿no? Es súper interesante esto de mirar qué juicios nosotros tenemos relacionados con todo. Bueno, pero hoy nos toca con el placer, con la capacidad de disfrute. Yo me di cuenta que tenía un juicio, un juicio que no era mío, era de mi padre. Y es el juicio de que yo solo podía disfrutar después de haberme esforzado muchísimo, ¿no? Y luego dije, ¿por qué? ¿Por qué no me pueden salir las cosas de una forma fácil, no? Y me di cuenta que ese es un juicio que yo tenía impuesto por mi padre. Él obviamente que no lo hizo con maldad porque estas son cosas que en la comunicación se hacen, ¿no? Nosotros muchas veces imponemos cosas a los demás sin darnos cuenta y a veces estas personas toman estos juicios que son nuestros y los empiezan a incorporar en sus vidas. Entonces, claro, me he dado cuenta de muchas cosas que no son mías, que no quiero tenerlas, ¿no? Y esto me lo ha dado mi práctica de yoga, el poder observar qué es lo que hay adentro y decidir si lo quiero tener o no lo quiero tener. Entonces te invito a que reflexiones un poquito acerca de cuáles son los juicios que podrías tener acerca del gozo, acerca del disfrute, del placer. En todo sentido, no nos referimos solamente a un placer sexual, aunque también tiene mucho que ver, ¿no? Mucho que ver. Y no lo vamos a poner como tabú porque no lo es, ¿no? Es algo natural y es parte de la vida. Y desde ahí empieza esa represión, desde lo sexual. Entonces yo te invito a que podamos reflexionar un poquito acerca de esto, a ver si hay juicios que tenemos en nuestro interior respecto a esto. ¿Cuáles son los juicios que nos están limitando a vivir una vida de disfrute, de gozo? Yo creo que es súper, súper importante esto de poder sentir placer en nuestro trabajo, ¿no? A veces nos olvidamos de que nuestro trabajo debería ser algo muy importante y algo sagrado en nuestra vida porque es nuestro servicio, es lo que estamos aportando a este mundo y a las personas. Entonces, ¿cómo no hacerlo desde un lugar de disfrute? Así que, bueno, este chakra está ubicado en la zona de la pelvis, en la mujer podría ser en el útero. Su elemento es el agua, entonces son las aguas, la capacidad de fluir. Ustedes saben que un río está fluyendo, ¿no? Y cuando se estanca se contamina. Y lo mismo pasa con este centro energético. Cuando se estanca nos contamina por dentro, nos bloquea. De repente ya estamos todos serios, todos estructurados, todos disciplinados. Y yo no digo que esa sea una parte negativa, ¿no? De hecho, yo creo que es muy, muy importante también esto de la disciplina y de la estructura. Pero no solo eso. Creo que debe haber un equilibrio entre lo disciplinado y estructurado que soy y entre todo lo que puedo fluir, todo lo que puedo soltar, ¿no? Todo el control que puedo soltar. Esto tiene que ver mucho con el control. Cuando soltamos el control, realmente podemos abrirnos y fluir y desbloquear y sanar. La clase de hoy va a ser una clase de apertura de caderas. ¿Por qué? Porque las caderas están muy relacionadas con esta parte de nuestro cuerpo, con la zona de la pelvis. Es muy interesante indagar en nuestro cuerpo. Cuando abrimos a nuestras articulaciones, cuando nos metemos en nuestras caderas, es súper importante y te aconsejo que estés atento a lo que surge. No solo a nivel físico, sino también mental y emocional, ¿no? Hay mucho bloqueo de energía cuando nuestras articulaciones están cerradas. Si las articulaciones se cierran, no tenemos libertad en el cuerpo, ¿no? De repente ya no podemos hacer esto con libertad. No nos podemos mover libremente. ¿Por qué? Porque nos duele, porque estamos cerrados. Entonces hay un bloqueo de energía. Y cuando empezamos a abrir con respiración consciente, con movimiento consciente en las articulaciones, pues se desbloquea la energía y suelen salir cosas. Entonces es un momento muy lindo de estar atentos a qué es lo que surge. Por ejemplo, es algo personal mío, ¿no? Pero a mí las articulaciones que más me han costado abrir son las de las caderas. ¿Por qué? Porque me conectan con algo muy profundo mío, con un proceso mío que me cuesta un poquito, que tengo que estar ahí respirándolo, sintiéndole, rindiéndome, exhalando y soltando, ¿no? Me he dado cuenta que cuando me meto en mi pelvis, en mi segundo chakra, en mis caderas, tengo mucha resistencia, ¿no? Entonces por eso es tan importante la exhalación. Exhalo, suelto el control, permito que mi cuerpo se abra. Si siento intensidad, está bien, la siento, la respiro. Pero todo forma parte del proceso, ¿no? Así que, bueno, te diría muchísima más información acerca de esto, pero esto es lo más importante. Puedes reflexionar un poquito acerca de cómo estamos tomando el placer en nuestra vida. ¿Realmente estamos disfrutando de estar vivos? Y si no lo estamos haciendo, ¿cuáles son las cosas que debemos incorporar, no? Que queremos con todo el corazón hacer, pero que por muchas cosas a veces nos impedimos hacerlas. Entonces, el color de este chakra es naranja. Entonces, a mí me encanta la cromoterapia, los colores me parecen algo muy... Es como toda una ciencia, ¿no? Lo que un color te puede dar energéticamente, visualizar un color. Y lo que a mí me sirve mucho para conectarme con estas cualidades del segundo chakra, el fluir, las aguas, el disfrute, el gozo, es visualizar este color naranja. Es también, a nivel muy consciente, escribir todo lo que quiero hacer y no me estoy permitiendo. Y hacer un plan de acción para realizar todas esas cosas. Así que, te invito también a que aparte de la práctica que vamos a tener hoy, puedas hacer la meditación de activación del segundo centro energético. Y bueno, me parece que solo es eso. Podría contarles mucho más, pero ya vamos 10 minutos y la práctica ya está como en 40 minutos, así que no me quiero alargar muchísimo. Espero que lo disfrutes. Hoy, precisamente, que es el chakra del disfrute, disfrútate tu práctica, gózala, siente tu cuerpo, siente tu respiración. Te mando un abrazo muy grande, estoy muy contenta de hacer esta aventura con ustedes. Así que nos vemos en la próxima. Namaste. Muy bien. Siéntate con tus piernas cruzadas. Si te incomoda esta postura, si sientes incomodidad en la columna o en las rodillas, puedes sentarte sobre un bloque. Siempre es bueno tener uno de estos a la mano. Puedes utilizar también un libro grueso. De esta forma, las caderas quedan un poco más elevadas y las rodillas pueden caer y estar más sueltas sin que haya incomodidad. Lleva las manos sobre las rodillas, mirando hacia arriba y cierra los ojos. Tómate un momento para conectarte con tu respiración. Observa cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente, tu energía, simplemente percibe. Poco a poco empieza a alargar la duración de cada inhalación y exhalación. Conectándote con la respiración Uyay, respiración victoriosa, cerrando ligeramente la glotis, haciendo un sonido de mar. Conectándote con la respiración Uyay, respiración victoriosa, cerrando ligeramente la glotis. Conectándote, redirijas el aire que ingresa por tus fosas nasales, el prana, la conciencia, la energía vital, a tu segundo chakra, suadistana, que se ubica cuatro dedos bajo el ombligo, en la zona de nuestra pelvis. Conectándote con la respiración Uyay, respiración victoriosa, cerrando ligeramente la glotis. Redirige ese oxígeno hacia esta zona y exhala. Inhala nariz. Exhala. y siente como en esa exhalación liberas de ti todo aquello que te impide conectarte con el placer de estar vivo, la capacidad de disfrutar tu vida, tus actividades, tus momentos de ocio, tus relaciones, inhala, exhala, tres respiraciones más, vamos limpiando, purificando la energía de este centro, una última respiración. Muy bien, junta las manos al corazón, deja que los pulgares presionen suavemente tu esternón y vamos a abrir la práctica de hoy con un OM. La intención, el propósito de la práctica de hoy es meternos en la zona de nuestra pelvis, esta zona que suele ser un espacio donde guardamos muchas cosas, tanto las mujeres como los hombres, entonces vamos a meternos en nuestras articulaciones, en las caderas, abrir nuestras caderas, desbloquearlas. En las articulaciones también pueden haber como este cúmulo de energía, que la energía se bloquea, nuestras articulaciones se cierran. Entonces trabajamos en esta apertura para soltar, para desbloquear la energía y para permitir que pueda correr una energía más fluida, más equilibrada en este segundo centro energético. Junta las manos al corazón, toma una inhalación profunda. Toma una inhalación profunda. Inhala profunda. Inhala profunda. Inhala profunda. Inhala profundo por la nariz. Exhala por la boca. Muy bien. Si estabas con un bloque, déjalo a un lado. Vas a extender tus piernas hacia los lados. Fíjate que tus pies estén activos, es decir, que apunten hacia tu cara. Lleva las manos al piso. Toma una inhalación y alarga la columna. Y en la exhalación camina hacia adelante. Dos más. Inhala, alarga, abriendo el pecho y sacando la cola. Exhala. Quiero que te fijes cómo se ve de perfil esta postura. Porque es muy importante sacar la cola. Fíjate que si yo estoy metiendo la cola, si estoy acá, inhalo, exhalo, saco la cola y alargo mi columna. Y ese es el movimiento que me va a permitir meterme más en las articulaciones. ¿Sí? Entonces, dos más. Inhala, alarga. Exhala, baja. Inhala, alarga. Exhala, baja. Y una última. Inhala, alarga. Exhala, baja. Termina de bajar lo que más puedas. Puedes flexionar los codos, dejar que la cabeza descanse sobre los brazos. Toma tres respiraciones acá. Recuerda esta sensación de estar sacando la cola y de bajar, no tanto desde la cabeza, sino desde el ombligo. El ombligo es el que quiere bajar y tocar el piso. Inhala, inhala y exhala, incorpórate. Muy bien, junta los pies. Entrelaza las manos debajo de los pies y acerca los talones a las ingles, hacia atrás. Alarga la columna y empieza a hacer este movimiento de mariposa. Bien, detén el movimiento, manos al piso. Y hacemos lo mismo, esta sensación de sacar la cola en la inhalación y en la exhalación bajar. Tres veces. Inhala, alarga. Saca la cola. Abre el pecho. Exhala, baja. Inhala, alarga. Exhala, baja. Última. Inhala, alarga. Exhala, baja lo que más puedas. Relaja la cabeza y respira. Desde el ombligo baja un poquito más. Profundiza en tu postura. Dos respiraciones más. Inhala. Y exhala, incorpórate. Bien, vamos a ir un poquito más profundo. Esta vez los pies van hacia adelante. Te quedas formando como un diamante con las piernas. Las rodillas probablemente no toquen el piso, estén elevadas. Manos al piso. Inhala y alarga la columna. Inhala y exhala, baja. Inhala, alarga. Exhala, baja. Y una más. Inhala, alarga. Y exhala, termina de bajar. Respira. Respira. Baja un poquito más desde el ombligo. Profundiza. Inhala. Y exhala, incorpórate. Muy bien. Es normal que empieces a sentir sensaciones en las caderas. Cruza las piernas. Lleva las manos hacia adelante. Ingresamos en cuatro apoyos. Bien. Desde acá, la pierna derecha va hacia atrás, los deditos abiertos, pierna paralela al piso. Inhala. Y exhala, pie entre tus manos. Adelante. La rodilla de atrás va a caminar hacia atrás, lo que más puedas, bajando la pelvis y eleva el torso. Manos a las caderas, hunde un poquito más, caderas hacia el piso. Si quieres profundizar más, camina con el pie de adelante, hacia adelante. Relaja los hombros, tu pecho está abierto, costillas hacia adentro. Respira, tres. Inhala. Y en la exhalación, eleva el pie de atrás. Empuja con el talón de atrás, hacia atrás. Vas a sentir un estiramiento en la zona de la ingle izquierda. Respira. Inhala. Inhala. Exhala, manos al piso, plancha alta. Fíjate en no estar sacando la cola y tampoco hundiendo las caderas. Todo tu cuerpo en una línea. Mete la cola, costillas hacia adentro, activa el abdomen. Tres, acá. Inhala. Exhala, rodillas, pecho y mentón al piso en Ashtangasana. Inhala, cobra. Hombros hacia abajo, abdomen activo. Y exhala, Adho Mukesh Vanas. Fíjate que tus pies estén en un ancho de caderas, las manos en un ancho de hombros. Y empuja con la cola hacia arriba y hacia atrás, alargando tu columna. Inhala. Enhala, Squish. Dos. Inhala. Muy bien. Pierna derecha hacia arriba con la cadera bien abierta en la inhalación. y en la exhalación simplemente cierra la cadera. Inhala, abre cadera, exhala, cierra. Dos más, inhala, abre, exhala, cierra. Inhala, abre y en la exhalación lleva el pie en la parte externa de tu mano derecha. Fíjate que la rodilla está apuntando al segundo dedo de tu pie y si puedes, flexiona los codos al piso. Hunde la pelvis hacia abajo, metiéndote en tus caderas, respira. Lleva la mano derecha a la rodilla, abre la rodilla, el pie también se abre. Mira hacia el techo, abre el pecho. Inhala, exhala, regresa, extiende la pierna hacia atrás. Nos quedamos en esta plancha con los codos en el piso. Flexiona los codos si estabas con los brazos estirados y nos encontramos acá, tres respiraciones. Inhala, exhala, rodillas al piso. Cuatro apoyos. Muy bien. Antes de cambiar de lado, flexibilizamos a nuestra columna. Inhala, saca la cola, eleva la cabeza. Abre el pecho. Exhala, mete la cola y mete la cabeza. Continúa, inhala. Exhala. Tres veces más. Muy bien y te quedas en un cuatro apoyos neutro. Extiende la pierna izquierda hacia atrás en la inhalación y en la exhalación, pie entre tus manos. Eleva el torso con la rodilla de atrás. Camina hacia atrás lo que más puedas. Costillas hacia adentro, hombros relajados. Respira, inhalando y exhalando por la nariz. Inhala, inhala y en la exhalación eleva la pierna de atrás. Empuja con el talón hacia atrás. Inhala, inhala y exhala manos al piso, plancha alta. Inhala en plancha alta y esta vez bajamos en chaturanga, flexionando los codos a 90. Puedes llegar al piso. Y desde acá, inhala, cobra. Exhala, adho mukha. Muy bien, pierna izquierda hacia el cielo con la cadera bien abierta. En la inhalación y exhala, cierra. Inhala, abre, abre. Exhala, cierra. Dos más. Inhala, abre cadera. Exhala, cierra. Inhala, abre cadera. Y en la exhalación, pie en la parte externa de tu mano izquierda. Verificamos que la rodilla esté apuntando al segundo dedito de tu pie. Y fíjate si puedes flexionar los codos. Exhala. Exhala. Lleva la mano izquierda a la rodilla izquierda, abriendo esa pierna. Eleva tu mirada, abre el pecho. Inhala. Exhala, extiende tus brazos. Plancha alta. Inhala, plancha alta. Exhala, chaturanga. Inhala, cobra. Exhala, adho mukha. Toma dos respiraciones acá. Inhala. Y exhala, rodillas al piso. Muy bien. Pierna derecha sobre la izquierda. Abre los pies y deja que la cola caiga atrás. Fíjate que la cola no está apoyada sobre ningún pie. La cola está en el piso. Cierra las rodillas con la intención de que una esté sobre la otra. Y lleva la mano derecha a tu cadera derecha y empújala hacia el piso hasta que el isquión, que es el huesito de la cola, toque el mat. Ahí. Bien. Manos sobre las rodillas y vas a mecerte derecha a izquierda. Cerciorándote de que estés bien enraizada. Manos al piso. Toma una inhalación. Alarga la columna y abre el pecho. Y exhala, baja. Baja lo que más puedas. Relaja los hombros y respira. Esta postura se llama Gomukasana. Es una de las mejores posturas para meterse en ese segundo chakra, en la zona de la pelvis, para abrir las caderas. Es un poquito intensa. Así que si necesitas, puedes exhalar por la boca. ¿Sí? Tres acá. Desde el ombligo, baja un poquito más. Baja, profundiza en la postura. Inhala. Y exhala, regresa. Muy bien. La pierna de abajo, la izquierda, se va a extender hacia adelante. Y la derecha va a formar un cuatro. Activa el pie izquierdo. Manos al piso. Toma una inhalación. Alarga la columna. Y exhala, baja. Respira tres. Desde el ombligo, baja un poco más. Inhala. Y en la exhalación, regresa. Flexiona la pierna de abajo. Planta el pie izquierdo en el piso. Sigues formando un cuatro. Ubica las manos debajo del muslo izquierdo. Inhala y alarga la columna. Y en la exhalación, trata de llevar el pecho a la pierna. Relaja los hombros y respira. En cada exhalación, acércate un poquito más. Siente la apertura de tu cadera derecha. Respírala. Trata de exhalar y de relajar esta zona. Permitiendo que tu cuerpo se abra. Inhala. Inhala. Y en la exhalación, regresa. Vas a flexionar la pierna de abajo. Y vas a abrazar como un bebé a la pierna derecha. A la de arriba. Alarga la columna. Y empieza a mecerte hacia la derecha y hacia la izquierda. Bien, detén el movimiento, alarga la columna y trata de llevar la pantorrilla hacia tu pecho. No importa que no lo logres, pero lo importante es la intención, que puedas sentir realmente el trabajo. Entonces, acércale la pierna y respira. Inhala. Y exhala, suelta. Muy bien. También, y esto es opcional, puedes fijarte si el talón toca el pecho. Y si puede tocar la frente. Y si toca la frente, puedes probar llevar la pierna como que hacia atrás del hombro. ¿Sí? Primero llevas la parte de la rodilla atrás del hombro y luego el pie. Esto es opcional y solo es como para ver cómo está tu cadera. ¿Sí? Cruza las piernas. Lleva las manos hacia adelante. Ingresamos en cuatro apoyos nuevamente. Bien. Cambiamos de lado. Pierna izquierda sobre la derecha. Los pies se abren y la cola cae. Mano izquierda a la cadera izquierda. Bajo esa cadera al piso y cierro rodillas. Me mezo por un momento derecha a izquierda, cerciorándome de que los isquiones estén los dos en el piso. Manos al piso. Tomo una inhalación y alarga la columna. Y exhala baja. Relaja los hombros. Relaja tu cara. Percibe qué es lo que surge con estas posturas. Todas estas posturas que nos meten en nuestro segundo chakra, en la zona de nuestra pelvis, suelen traernos también otras cosas, ¿no? De todo. Desde ganas de reírse, o mucho dolor, o mucha intensidad, o ganas de llorar, o de gritar. Entonces, simplemente observa, ¿no? Qué pasa con tu cuerpo emocional, con todas estas posturas, y respira. Mantente conectado, conectada con tu respiración. Claro que si quieres expresar algo, lo puedes hacer. Si necesitas gritar, grita, ¿no? Es precisamente esto del segundo chakra. Todo aquello que reprimimos, ¿no? Porque nos dijeron que estaba mal, o el poder conectarnos con nuestro placer. A veces tenemos un poco de ira por no poder conectarnos con ese placer. Entonces, todo lo que surja, exprésalo, ¿sí? Sácalo. Dos respiraciones más acá. Inhala. Y exhala, regresa. Muy bien, la pierna de abajo, la derecha, se extiende. La pierna de arriba forma un cuatro. Manos al piso. Inhala, alarga la columna. Y en la exhalación baja. Baja lo que más puedas. Inhala, inhala, exhala, incorpórate y flexiona la pierna de abajo, planta el pie derecho en el piso, las manos debajo del muslo derecho. Inhala, inhala y alarga la columna, hombros hacia abajo. Y exhala, acércate hacia la pierna. Inhala, inhala y exhala por la nariz. Inhala, acércate un poco más desde el ombligo. Inhala. Y exhala, regresa. La pierna de abajo, la derecha, se flexiona. Abraza a tu pierna izquierda como un bebé. Alarga la columna y empieza este movimiento derecha a izquierda. Bien, detén el movimiento, alarga una vez más la columna y acerca la pierna hacia tu pecho. Muy bien, puedes probar lo mismo de este lado. Primero el talón al pecho, luego a la frente y ver si puedes llevar la pierna un poquito detrás del hombro izquierdo, detrás de la cabeza, tal vez unos instantes respirando y regresas. Muy bien. Cruza las piernas, manos hacia adelante y esta vez Adho Mukha. Perro que mira hacia abajo. Flexiona las rodillas, haciendo este movimiento diagonal del torso para meterte en las ingles y relajar los flexores de la cadera. Bien, inhala y en la exhalación cruza las piernas y siéntate. Ayúdate con tus manos para acostarte boca arriba yendo hacia un lado. Y desde acá vas a llevar las manos sobre las rodillas y vas a hacer círculos amplios. Me tengo que sacar esto de acá. Hacemos círculos amplios. Tres más. Y hacia el otro lado. Muy bien. Extiende las piernas sobre el mat. Acomoda los brazos a los lados del cuerpo, las manos están mirando hacia arriba. Y cierra tus ojos. Empieza a soltar los talones, las pantorrillas, los muslos, las caderas. Los hombros, el pecho. Relaja la mandíbula. Relaja las mejillas como si se estuviesen derritiendo hacia abajo. Y en estos primeros instantes del Shavasana, dirige tu atención a la zona de la pelvis. En el caso de las mujeres, al útero. Y en cada exhalación, ve soltando a los pensamientos, a cualquier emoción. Descone la mandíbula. Vacíate por completo. Percibe ese estado de armonía, de paz, que surge desde tu interior. Permítete disfrutar de este descanso. Permítete disfrutar de este descanso. Si tu cuerpo se suelte como si estuvieras entregándote a la tierra. Siente la energía que te está sosteniendo en este momento. Siente la energía que te está sosteniendo en este descanso. Si te sientes listo, puedes empezar a mover los dedos de las manos, los dedos de los pies. Puedes mover las articulaciones, muñecas y tobillos en círculos amplios hacia un lado y hacia el otro. Puedes llevar los brazos hacia atrás y estirarte por completo. Flexiona las rodillas al pecho, abraza las piernas y mesete hacia la derecha y hacia la izquierda. Dándole un masaje a la lumbar y acomodando el sacro. Déjate caer hacia la derecha en una posición fetal. Y con tus ojos cerrada y con tus ojos cerrados, incorpórate en su kassana, la postura fácil con las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas abiertas hacia arriba. Y regálate unos instantes para sentir. Con la intención de integrar en nuestra vida este estado de conciencia. De presencia, de atención, de escucha, afuera y adentro. Antes de cerrar la práctica de hoy, quiero que lleves las manos al pecho y que empieces a frotarlas creando energía. Y vas a llevar esta energía a tu segundo chakra, a la zona de la pelvis. Siente este calorcito. Y vas a visualizar como desde el centro de la galaxia. Se desprende una luz naranja que la recibes desde tu coronilla, pasando por el centro de tu cerebro, tu garganta, tu pecho, tu abdomen, hasta llegar a este segundo centro de energía. Y en este lugar se va a empezar a formar una esfera de luz naranja. Este color nos conecta con el disfrute, con el gozo, con el juego, con el fluir, con la abundancia. Visualiza y llénate de este color naranja. Sintonízate con la capacidad de disfrutar plenamente. Junte las manos al corazón. Y vamos a cerrar la práctica de hoy con un OM. Disfrutándolo. Con el corazón, vibrándolo. Los pulgares presionan suavemente el esternón en amor y gratitud a la vida, al universo, a Dios, a ti mismo, a tu cuerpo, a tu respiración, a tu corazón. Inhalamos profundo para cantar. Sintonízate con la capacidad de disfrutar. Namasté. Namasté. Namasté.